¡Suscríbete al canal! Si estás suscrito, activa la campanita Y si no lo estás, suscríbete porque estará súper épico Y vas a recibir todos mis videos Totalmente es gratis ahorita Porque YouTube está muy loco Y posiblemente vaya a hacer algunos cambios Menos raros Y eso es todo amigos, y empezamos con el video ahorita mismo Pues hola amigos, soy Jorn Martí Y yo estoy aquí en el servidor de Brax Brax, Brax, no sé cómo se dice esa palabra Está súper épico este servidor Porque tiene las mejores modalidades De, tiene, tiene No, no es las mejores, tiene la mejor modalidad De juego, que es de Battle Royale, sí, literalmente Tiene Battle Royale en Minecraft No Premium, creo que es el servidor Por eso es que digo creo porque no me he comunicado aún con Los administradores Me dijeron que haga la review, pero no me dijeron Que si es Premium o que no es Premium Entonces no puedo contratarles con ellos Pero si me confirman que es Premium Lo pondré aquí en su título Abajo o en los comentarios Y si no es Premium Pueden entrar y jugarlo tranquilamente O ver unos tutoriales por YouTube Que hay como jugar en un Como jugar en un Servidores Premium con una cuenta no Premium Que es muy fácil, solo tienes que crearte una Una cuenta con un launcher que es totalmente gratis Y tendrás tu servidor Premium Puedes entrar con servidores Premium Eso No me gusta hacerlo review, pero Bueno, está muy épico Ya Y estas son las modalidades que tiene Además Un Minecraft Wars Que es un Team Score Otro Team Score Z Es modo Zombie Battle Royale El que vas a entrar El Witex El mundo de Tess Testeo Rindu Subival Sería Player vs Player Dice Mini Party Que serían Varios 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 minijuegos de Minecraft Minijuegos como puede ser 31 Más minijuegos Hardcore Game Captura la bandera Y Minecraft Build No sé que sea eso Vamos a entrar al Que queremos Battle Royale Tenemos un servidor El servidor El servidor De Battle Royale Que es Quieren los jugadores Y se entiendan Son 18 Hay mapas de 50 Osea mapas de De 100 jugadores hay Pero ahorita está muy noche Y no creo que hayan muchos jugadores Aquí tenemos el top El top de muertes De kills Aquí están los 5 mejores jugadores Que han tenido los mejores kills Que han matado a la mayor gente Aquí hay otro jugador Y además Que en este servidor Puedes Coger autos Vamos a subir a los autos Con su izquierdo Y ven Estoy dentro de un auto Y el auto Puedo manejarlo Wow Está impresionante Fantástico Hay un sinfín de autos Aquí hay Todas las de género Con ship sales Tienes las armas Que quieres Eso no puedo dejar Solo puedes coger las armas primarias Segundarias No sé No sé Está muy épico el mapa Y voy a intentar jugar una partida Para decirles Que cómo se puede esto Está fantástico Viendo que puedes montarte en autos Vamos a coger las armas que quieras Y está Wow Impresionante A ver ¿Qué más tengo que hacer aquí? Wow What? Está muy épico amigos Y te recuerdo Que si quieren participar En un súper súper sorteo Acá abajo está el link del sorteo Solo tienen que seguir Solo un paso Dos pasos principales Que son Estar suscrito a mi canal Y dejar un comentario Y dar un like al video Y seguirme en twitter Para saber Cuál es el ganador del teclado Así de simple El sorteo acaba el 2 de marzo Está súper épico Es un teclado gamer Totalmente Súper funcional Con sus besitos Con todo lo que es un teclado gamer Con todo lo que tiene que saber Un teclado gamer Y ser Y esto es el fin amigos Sí, soy Juan Marti Y nos vemos en próximos videos Bye bye amigos Y... Bye bye Cuídense mucho Chao Chao Chao